Vamos, listo Salud muchacho, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Extrañarte me tienes, con los ojos colorado No es lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando no estás tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Y no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había supido Mientras no a la disco la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí señor Por ti mujer Salud ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? ¡Suscríbete!